Cómo podrás verlo, no hay futuro incierto, si tú y yo jalamos Hacia un mismo centro, te invito a venir, el tiempo es perfecto Vamos a luchar porque el bien brilla en nuestro pueblo No puede negar Oye mundo, que estamos despiertos Que el gigante se ha puesto en pie Y de la mano de nuestros ancestros Te invito a venir El tiempo es perfecto Vamos a luchar porque el bien Brille en nuestro pueblo Brille en nuestro pueblo Brille en nuestro pueblo Aquí estamos y no nos vamos ¡Que viva la gente trabajadora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!